y muy buenas todas amigas y amigas de youtube aquí su amigo anteriormente conocido como gasel estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo para el canal y así es gente hoy les voy a enseñar a cómo hacer o cómo iniciar totalmente en bandori todo esto es a base y es 100% factible que esto les puede funcionar he visto varios vídeos en youtube y la verdad no lo veo que sea tan eficiente de lo que a comparación de lo que yo les voy a hablar así que pues por eso me di la tarea de esperar un poco a ver si alguien se dedicaba a hacer este vídeo pero al parecer nadie lo ha hecho así que pues tengo la oportunidad de traérselos ahora mismo así que pues para empezar esto voy a tocar cuatro puntos importantes para hacer este vídeo que es cómo iniciar en bandori cómo asegurar tu cuenta de bandori cómo armar tu tiempo para equipos y cómo hacer top en los eventos así que sin más preámbulos empecemos con el vídeo antes de iniciar con el vídeo recalco que esto está tomado a base de mi experiencia dos años para ser exactos y de gente que ha hecho top 10 así que la información presentada aquí es 100% verídica y sin errores como iniciar en bandori cuando alguien inicia un juego casi no hace el tutorial porque en primera les da flojera y segunda porque en el juego está en inglés pero bueno eso no hay ningún problema gente porque les voy a enseñar a cómo conseguir buenas cartas desde un inicio ojo esto también requiere de un poco de paciencia porque tampoco les vaya a ver las cartas así como si nada pues bueno el primer paso que tenemos que hacer es crearnos una cuenta como siempre fácilmente lo hacemos lo creamos iniciamos sesión y sólo vamos a descargar lo necesario así es gente yo sé que muchas de las personas no quieren gastar su memoria en este tipo de cosas verdad así que pues lo vamos a aquí en pantalla les estoy dejando un poco del tutorial que es nada más descargar data only que es nada más lo lo requerido que esto no va a haber problema en su espacio y va a ser un poco más eficiente su celular al momento de querer jugar este juego siempre les va a salir este mensaje cada vez que haya una alguna actualización o cambien de cuenta así que siempre denle ahí en data only para dar más descargar lo necesario lo demás es la descarga completa es si ustedes la quieren descargar no hay ningún problema es donde están las poses y muchas más cosas y efectos pero yo lo que les recomendaría si quieren ahorrar espacio es darle a la opción que está ahí es que es data only pues bueno una vez que ustedes se crean su cuenta normalmente siempre iniciamos con 2000 estrellas así es gente con 2000 estrellas ya que el juego es algo generoso y nos regalan esto al inicio para poder motivarnos a seguir jugando y pues bueno para seguir esto vamos a sacar un poquito más de estrellas así es gente vamos a irnos aquí en lo que está aquí en pantalla sinceramente se van a les leen todas las historias que están aquí creo que en la primera y en la segunda es donde dan estrellas y listo creo que tendrán algún aproximado de entre 5000 o 6000 estrellas o incluso un poco más si es que intentan farmear el evento esto esto si es que sólo quieren la carta del evento lo que yo les recomendaría es hacer este inicio cuando son cartas de un fest o kirameki fest porque el red aumenta en un 6 por ciento ya que en los otros reyes es solamente el 3 por ciento así que para que tengan ustedes la probabilidad de tener más cartas para seguir con el pie derecho en el juego pues les recomiendo hacer absolutamente y de acuerdo siempre cuando son kirameki fest tiran ahí las gemas que les corresponden y esperan a veces les salen una carta si ven que no les salen las cartas que ustedes quieren o no les salen las cuatro estrellas que tanto desean pueden simplemente eliminar la cuenta o es muy fácil eliminar la cuenta ya que pueden cerrar el juego se van a las tres líneas que están al costado a la derecha le dan clic y le dan en delete account bueno pero si ustedes quieren conservar la cuenta les recomiendo hacer data transfer esto es muy fácil y sencillo como siempre le dan a las tres líneas entrada al juego le dan a las tres líneas de arriba data transfer esto es muy importante porque así podrán el transferir la cuenta si es que a ustedes les gustó y la quieren conservar como algo seguro no en caso de que las otras cuentas que ustedes vayan a hacer no les guste así que pues se puedan quedar con esta cuenta lo que recomiendo es que tengan un amigo que no vuelvan dori o que asegure su cuenta de esta manera haciendo data transfer vuelvo a repetir el data transfer los ayuda a asegurar la cuenta de alguna manera que eso lo vamos a ver en el segundo punto vuelvo a aclarar esto solamente háganlo cuando sean dream fest pero si lo quieren hacer en un gacha que sea así muy random la verdad yo no se los recomiendo la verdad no ya que es el 3% y te darían más en sacar una cuatro estrellas y si a ti te sale una cuatro estrellas así de la nada y me vienes a decir que a mira ya saqué cuatro estrellas es porque tuviste suerte bandori su sistema de porcentaje del rey de aparición es bastante raro o incluso te puede beneficiar porque eres nuevo todo esto va a depender de cada una de las personas pero yo te recomendaría que siempre tires en los dream fest y en los que era make y fest segundo punto cómo asegurar tu cuenta de bandori gente aquí gas el del futuro y es que aquí mi voz se escucha más normal más que nada y es porque aquí creo que me hice tantas bolas y nada más dije como siempre por relleno así que para que la cosa sea súper más sencilla sólo saquen código de transferencia sólo saquen el código de transferencia no vinculen su cuenta con la google store o cualquier otra cosa que tenga este relacionado de esta manera sólo la única forma de poder asegurar tu cuenta es sacando el código de transferencia cada vez que saque su código de transferencia un guarden los a que le captura y cuando vayan a recitar el celular o vayan a desinstalar la aplicación saquen el código de transferencia ahora cuando vuelvan a meter ese código vuelvan a sacarle código de transferencia ya que ese código sólo o esa contraseña sólo dura una vez así que por favor gente no se confundan siempre saquen el código de transferencia tenganlo en la mente y ya sin nada más que decir pasamos al tercer punto ahora pasemos al punto 3 que es cómo armar tu team para equipos lo primero que tienen que hacer es tomarle captura a todas sus cartas de bandori de las cuatro estrellas hasta las dos estrellas ya que esto les puede ayudar para los eventos una vez hecho eso nos vamos a ir a esta página que se llama best duty no se preocupen que lo dejaré aquí abajo en un comentario fijado para los que quieran ir a la página directamente esto puede servir tanto como en pc tanto como en android así que si no tienes pc lo puedes hacer en tu celular sin ningún problema pero pues bueno una vez sacadas las capturas de sus cartas se van a esta página que aquí les dejaré aquí abajo en un comentario fijado es si la página se llama best duty por si lo quieren hacer manualmente o simplemente le dan clic abajo en el que está en el comentario fijado se tienen que crear obligatoriamente una cuenta para qué sirve la cuenta esto para que puedan guardar sus datos y nunca se les vaya a perder en un futuro aunque hay veces que la vez dory por alguna extraña razón eliminar los datos de las cartas pero bueno yo les voy a enseñar a cómo asegurarlo así que bueno se van aquí al icono que está acá a la derecha le dan clic en siga o sin copa y ponen un nombre de usuario no le pondré el papás ustedes pongan el usuario que ustedes quieran una contraseña crear una contraseña random obviamente volviendo a confirmar la contraseña e introducen el email un email que pues obviamente lo tienen que escribir para que no haya ningún problema ya una vez registrado su cuenta automáticamente cuando ustedes ya hayan hecho su cuenta los va a mandar por este lado y pues bueno para agregar las cartas o hacer su team se tienen que ir a profile cards en agregar cartas yo tengo ya estas cartas porque son las que yo he agregado anteriormente pero ustedes les va a aparecer en blanco de esta manera así que bueno le dan en select screenshot y una vez estando aquí les va para van a tener que seleccionar cada una de sus cartas o las capturas que le sacaron a sus cartas seleccionan una les aparecerá este menú bastante fácil de manipular ahora para poder agregar las cartas le tienen que dar exactamente clic a la carta en el centro para que ésta la detecte automáticamente todo esto lo van a agregar de manera manual y le van a poner todos todo esto skill nivel 5 episodios 2 training balomita y training card palomita le dan en agregar y así hacen con todas las cartas hasta llenarlas hasta que ya no tengan cartas que llenar así lo hacen con todas en caso de que no les aparezca alguna carta como en este caso no la detectó por no sé por qué razón aquí abajo hay unas flechitas donde se puede ir deslizando y así está encontrar la carta que ustedes seleccionaron por ejemplo que es esta chuchu la pueden seleccionar y efectivamente se está la detectó pero básicamente hay varias cartas que por alguna extraña razón la ya no lo detecta pero pues bueno ustedes la agregan en caso de que no aparezca dicha carta en las flechitas se pueden ir al list le dan aquí en esta cosa como una tolva le dan clic les va a tener que aparecer un menú les aparecerá el siguiente menú y pues bueno ustedes si ustedes quieren buscar las cartas una carta específica solo deseleccionen este cuadro azulito tiene que estar deseleccionado y nada más dejen las cartas que son o bueno la la carta a qué banda pertenece o qué personaje es no para para que se asila y lo detecte y ustedes sean más fácil de localizar esa carta que tanto busca es posible esta página todavía tiene algunos problemas como por ejemplo que al momento de abrir esto se traba así que ustedes tengan paciencia en hacerlo pues bueno como la carta es de ras vamos solamente a dejar con él con el contorno azul las cartas que es nada más son de ras y de seleccionamos las otras de los atributos recuerden qué atributo es esa carta de de ratas y las de seleccionan por ejemplo la chucho es pure la carta que yo tengo así para que ya no se interpongan más cartas y bueno aquí ya se aparecerá no hace falta que seleccione los personajes porque nada más hay cartas de ras muy pocas así que bueno encuentran la chucho y efectivamente aquí está y la agregan igual de manera manual y listo la agregan sin ningún problema así pueden hacerlo para las cartas que al momento de dar clic o al momento de deslizar la flecha para la derecha no les aparezca así que bueno hacen todo esto de agregar las cartas hasta que hace que no tengan cartas por agregar una vez hecho eso las cartas les van a aparecer acá arribita deslizan su mouse o la barra hacia arriba y aquí aparecerán todas sus cartas absolutamente todas recuerden ponerlas en nivel 5 al igual que las cartas de yo siempre hago las cartas que son tres estrellas siempre les pongo el skill 3 ya que no quiero gastar la mayoría de mis recursos en las cartas que son tres estrellas normalmente los dejo en tres la verdad no hay mucha diferencia cuando estás jugando pero yo recomendaría que esto lo dejen en 3 que el nivel de skill sea 3 las cartas de 3 estrellas para abajo las 4 estrellas y dejan en skill 5 y bueno una vez agregada las cuentas dichas cartas se van a esta parte donde dice manager aquí se van a crear un perfil nuevo que en este caso yo ya tengo este perfil nuevo que es mi mis cartas oficiales cuando ustedes vamos a cerrar lo new le dan en edit le ponen cartas veas xd y lo dejan con el servidor este global porque son las cartas del globo bueno las guardan primero las en el store les dan aquí y le dan en confirmar y las cartas se van a guardar automáticamente lo voy a hacer yo ahorita mismo bueno ahorita no tengo cartas porque las tengo acá y para recuperarlas por ejemplo en caso de que ustedes borren el historial o algo así por el estilo le dan en red drive listo y pues listo a mí me aparecerán cero cartas para ustedes les va a tener que aparecer las cartas que ustedes agregaron y en caso de que esto no funcione ustedes tienen que volver a hacer este método que les enseña anteriormente para poder hacerlo pero bueno una vez hecho esto voy aquí aquí voy a activar mis cartas porque son las que estoy activando o usando ahora mismo y es este vamos nos vamos a ir aquí en tool y bueno ahora pasaremos a hacer un equipo y le dan a clic al relojito es muy fácil y sencillo porque esto les va a marcar el evento en el que están ahorita o está actualmente bueno en este caso es live goals aquí lo único que tienen que hacer es irse a live dejarlo así como está multi live grand con esto que está aquí esto está bien la canción meta normalmente para conseguir más puntos es esta existe saber of song seleccionan saber of song la buscan aquí entre todos los playlist o unidad a la zeta aquí lo seleccionan lo dejan en dificultad 26 o 25 pueden jugarla en cualquiera de estas pero normal de lo joaquín expert porque es la donde se saca más jugo en las canciones en cards on items lo dejamos así como tal y en cálculo y así máximas event point 10 en y le damos en calcular y una vez hecho esto aquí abajito les va a aparecer este mensaje y abajo estarán las demás cartas y pues bueno aquí están las cartas que tienen que usar le dan clic para tener más detalles sobre esto o simplemente lo dejan aquí en detalle y en tres flamas está así muy bien y se ponen este equipo el equipo que les aparecerá se van a su juego o se van al bandor y en el juego dentro y ponen estas cartas y le dan en poner los los instrumentos automáticamente o también lo o si lo quieren hacer manualmente puede ser aquí pueden checarse en pure que tienen que ser instrumentos pure o visuales y que todos sean de pastel palettes pero bueno aún aún así les aparece un mensaje que lo tienen que poner en automático y les va a poner todos estos mismos instrumentos que les aparece pero sí o sí se tienen que fijar muy bien en el equipo y bueno aquí va a venir algo un poquito más complicado ya es que hay eventos que se llaman mail live o versus por ejemplo en el caso de los versus el proceso para los versus es el mismo pero el que es más complicado son los mail live que es donde requieres hacer más de tres equipos voy a hacer el ejemplo con un equipo un equipo que es realmente que es realmente que es realmente revuelvo como ejemplo este que es el mail live bueno seleccionamos este evento que son los medley le damos en event live en frío live son los dejan en a to say exist o se borró son y van a hacer algo les va a parecer este equipo bastante raro les va a parecer un equipo que sinceramente no es este esto es un error del juego pero lo podemos arreglar sin ningún problema así que pues cuando lo dejamos así como tal en cars and items hay que tener hay que tener en cuenta qué cartas son las del evento y el atributo por ejemplo son pure y quiénes son las que están en el evento que son casu min moca subumi michero y sayo ok una vez teniendo esto en cuenta nos vamos a este apartado que es en cars and items y le vamos vamos a excluir todas las cartas primero y luego vamos a activar los filtros y bueno como vamos como tenemos claro de que el eventos con casu min vamos a deseleccionar a casu min moca la dejamos subo también la dejamos mis aquí también la dejamos y hasta yo también la dejamos y deseleccionamos al resto de las chicas y listo automáticamente les va a aparecer todas estas chicas recomendaría que los dejen con los atributos activados en caso de que no tengas cartas pure pero yo normalmente lo que hago es este desactivar esto y dejar las cartas pure porque tengo una gran cantidad de cartas pure que me pueden servir o si no simplemente hacemos esto en caso de que no tengas muchas cartas y con esto ya es más fácil ayudarte le das en incluir todas y listo en calcular y automáticamente les va a aparecer este equipo y pues bueno van a seleccionar este mismo equipo lo van a lo van a poner recuerden que este evento se compone de tres equipos el primero el segundo y el tercero agregan este en el primero y luego una vez que tengan hayan agregado este equipo van a van a excluir estas cinco cartas es muy fácil y sencillo que quien era era su hum y sayo la misa aquí powerful moca moca era esta moca y la casumi de acá y pues bueno una vez que ya han sido excluidas estas pueden hacer el siguiente equipo para la siguiente canción que en este caso va a salir otro diferente que es este que les apareció y vuelven también vuelven también a excluir las las cartas que salen el equipo y vuelven a hacer los el siguiente equipo y así hasta tener los tres equipos que necesitan para arranquear dicho evento desde este método lo tengo casi un 60 80 por ciento seguro de que esto les va a funcionar porque la verdad está incluso para mí esto me confunde y también para muchos los que hacen top les confunde también así que pues de esto no se preocupen pero pues esto se puede decir que es un team que es 80 por ciento o entre 75 y 80 por ciento que les va a ser les va a servir como hacer top 100 en bandori lo primero que tienen que tener en cuenta es juntar los recursos y los recursos que necesitamos son las odas estas odas se pueden conseguir únicamente en los eventos versus o live show podríamos usar estrellas pero la verdad no recomiendo eso a no ser que tengan una cantidad exagerada de estrellas podrás hacerlo sin problemas pero si eres un jugador free to play como yo sí o sí tendrías que recurrir a jugar los eventos antes mencionados para poder generar más oditas obviamente si sólo quieres hacer top 1000 que es lo que normalmente van las personas hay que tener en cuenta que como máximo hay que tener dos cartas cuatro estrellas y el resto podría ser tres estrellas esto para que al momento de jugar desde el inicio del evento no te vaya tan mal en el caso de eventos versus es necesario de casi máximo tres cartas cuatro estrellas score esto sólo aplica si vas por top mil en eventos versus aunque también puede aplicar para top 100 ahora si quieres ir por top 100 o 50 lo que les recomiendo es hacer la dieta de las cinco horas que es jugar cada vez que se cargue tus 10 flamas gastas tus 10 flamas y vuelves cada cinco horas que es cuando ya tienes nuevamente 10 flamas y también no se te olvide cargar los anuncios los anuncios se encuentran al lado de las flamas dando clic aquí y luego dando clic para ver el anuncio se esperan a que vean todo el anuncio y le dan clic a la equis y verán que se les regenerará una flama sólo puedes cargar cinco flamas por día o seis así que ten en cuenta eso para que puedas cargar tus anuncios diarios ahora lo que yo recomiendo si van a ser top 100 o 50 es que al momento de farmer los eventos de sodas es que junten entre 500 a 1000 en caso de que sea requerido usarlas o no alcancen a asegurar el top 100 recuerden un día antes de que se acabe el evento jugar con soditas y así poder asegurar normalmente si haces la dieta de las cinco horas hasta el final del evento y gastas entre 50 y 70 sodas puedes asegurar sin ningún problema el top 100 y bueno gente eso sería todo espero que les haya servido mucho este tutorial y pensé intenté ser lo más explicativo posible espero no se me haya pasado algo por explicar si tienen alguna duda déjenmela aquí abajo en los comentarios también pueden unirse a mi servidor de disco por si aún tienen aún más dudas sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima chao chao chavillos y feliz casi navidad